La gobernación del Valle del Cauca le ha rendido un homenaje a Juan Sebastián Cabal, el tenista vallecaucano que consiguió el campeonato y el título en dobles mixtos en el Abierto de Australia. La condecoración la recibió hoy por parte de la gobernación de nuestro departamento. El tenista caleño estuvo acompañado de su familia en el homenaje de la gobernación por ser el primer vallecaucano campeón de un gran slam. Y bueno, la verdad que muy contento por haberlo cumplido y ojalá sirva de ejemplo para muchos deportistas que con trabajo y sacrificio todo se puede lograr. Por su título en mixtos del Abierto de Australia, Cabal recibió la medalla al mérito vallecaucano en grado cruz de comendador y el trofeo Valle Oro Puro. Es el primer vallecaucano que logra esto y qué bueno que sea un ejemplo para todos los niños. Acaba de comprometerse que va a visitar nuestras escuelas deportivas para la paz en cada uno de los municipios. Juan Sebastián Cabal viajará este fin de semana a la Argentina para jugar el ATP 250 de Buenos Aires.